¡Señoras y señores! ¿Cómo estamos? ¡Listos y preparados para iniciar el espectáculo! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Arrrrrraquechón! ¡Felicurraño, braga! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos a gozarlo! ¡San Martín y su salsa! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Brayan, Brian, 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 Brian! ¡Brayan, que musilado de pasión! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mis 25 añitos! ¡Es San Martín y su salsa! ¡Muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños, ñayito! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Las chicas románticas, un grito! ¡Mi pecho vencido por la vela! ¡Mis ojos no llorarán jamás! ¡Señoras y señores! Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas un amor Que a otra le dabas un amor ¡Toma, dice fuerte, fuerte! Me dejaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me dejaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón ¿Y dónde están los hombres mentirosos, falsos y traicioneros? Chicas, no vale llorar, no vale sufrir por ese mal amor Y para la gente de Huancayo, con mucho cariño La gente de Huancayo ¡Por allá vamos a mover cintura! ¡Mueve la cintura, la 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 la c El fronzo queda un vacío, tu herida en mi pecho quedará, no te culpo, es mi destino, en mi pecho un corazón herido, el fronzo queda un vacío, tu herida en mi pecho quedará. Para mis amigos en las redes sociales, la gente en las redes sociales, la gente que esté disfrutando del canso, de la receta de misión, el cumpleaños por ahí en Camus, mueve la cintura, 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 ya como la casa, cae. Me hizo en él la vida perfecta, en el hombre que amaba. En un aranje de locuras, mil besos en sus brazos, ve, le escándalo, me la miraron con mi aire, calor y de aquí me alimentó. Con mucho respeto de felicidad, nunca sufrimiento, señala, con la dueña de su vida. A la que presida de bien un puro amor eterno de un altar La vida perfecta que tenía de su vida Tomándose en la mano con su esposa se marchó ¡Cállate, fuertes! ¡Fuertes, fuertes! ¡Fuertes, fuertes! ¡Otra vez! ¡Fuertes, fuertes! ¡Sigamos a bailar! ¡Solo, solo! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡El grito para Brian! ¡El grito para Brian, que se escuche! ¡Los aplausos para Brian, que bussí la dolen demasiado! ¡Brian, feliz cumpleaños, feliz sonomástico! ¡Tus palabras, Brian! Muchas gracias, ya 25 añitos No se cumplen todos los días Así que bueno celebrarlo con la gente que me quiere Yo también los quiero mucho, los aprecio mucho Para la gente de Independencia Para la gente también de Huancayo Que han venido desde Huancayo a vernos ¡La gente de Huancayo, arriba! Para la gente también de Huaral Chancay, que han venido también mis amigos Toñito, Toñizonte También hace presente Gracias, hermano, por estar aquí Benicito también, moviendo las redes En el Norte Chico También a la familia de Tu Punto Palau Gracias a mi amigo Roberto Lainez también Para mi tía hermosa Que se ha quedado por mí Nelly Polita Para mi madrecita que siempre me acompaña Gracias, madre La gente de Solteros Ahí está la gente de Solteros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué les parece si cantamos este poquito de canción que dice? Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¡Fuerte cantamos fuerte! Si eras mi vida ¿Qué? ¿Cómo? Si eras el dueño de todo Mi corazón ¿Otra vez usted ve fuerte? ¿Dime por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección ¡Maldito el día en que rompiste la fuerza! Seguro que tu corazón ¡Uy, no! Seguro que tu corazón a ti te digo Su corazón y su calzón también Sus sentimientos también Ahí está